Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las actualidades del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Pues aquí lo estáis viendo, ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial del que todo el mundo habla hoy en día, que lo está petando objetivamente, por lo que dicen los expertos, no tanto por sus cualidades, que son prometedoras, aunque no son nada del otro mundo de momento, sino sobre todo por su marketing y por las personas que estuvieron detrás de esta idea. ChatGPT es un chat, es un sistema de charla online y que se especializa en el procesamiento del lenguaje escrito y en dar respuestas, un poco como Alexa, pero por escrito. Para que veáis un poco cómo funciona, yo le digo buenos días y ChatGPT nos responde buenos días, ¿cómo estás hoy? Lo interesante que tiene ChatGPT es que las respuestas no son aleatorias, como el Herbi de los años 90, sino que se basan en el conocimiento que se ha extraído en base a procesar información en Internet. Os voy a mostrar un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Le voy a preguntar ¿cuál es la mejor marca de relojes? Y fijaros, es difícil decir cuál es la mejor marca de relojes, ya que esto es subjetivo y depende de tus preferencias personales y del uso que le des al reloj. Algunas marcas de relojes muy conocidas y respetadas incluyen Omega, Rolex, Patek Philippe, Breitling, Odemar Spiguet y Tag Oyer. Todas estas marcas tienen relojes de alta calidad y están disponibles en una amplia variedad de estilos y precios. Es importante hacer una investigación y probar diferentes relojes para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. A destacar que aquí, por lo que se dice, los desarrolladores le han puesto mucho cuidado en que las respuestas de ChatGPT sean políticamente correctas. Me imagino que es una manera de no mojarse y de evitar responsabilidades. Suponed que aquí dijera que son estas las mejores marcas, pero no menciona la parte del final, de que hagas un análisis humano y que revises las posibilidades que hay. Te estaría recomendando unas marcas que pueden ser equivocadas. Pero bueno, ya veis que ChatGPT controla de relojes, entonces vamos a preguntarle entonces cuáles son las mejores marcas de relojes por calidad-precio. Lo que nos dice también es que es difícil determinar cuáles son y depende de tus preferencias personales y del uso que le des al reloj. Algunas marcas podrían ser Seiko, Citizen, Fossil, Skagen y Timex. Son de buena calidad y precios asequibles, pero de nuevo que hagas una investigación y que encuentres lo mejor que se asocia a tus gustos. ¿Qué te parecen los relojes chinos? Los relojes chinos pueden ser una buena opción si estás buscando un reloj asequible. Algunos de ellos pueden ofrecerte una buena calidad a precios bajos. Bueno, ya estáis viendo el tipo de respuestas y realmente las conclusiones que está sacando, aunque no son nada en profundidad, pues bueno, demuestra que ChatGPT toca el tema. Entonces vamos a preguntarle algo más de alto nivel, más genérico, ¿por qué debería llevar reloj? Dice que hay varias razones por las que puedo querer llevar un reloj. Es práctico para ver la hora. Lógicamente, más práctico que el teléfono móvil. Es un accesorio de moda, ciertamente, para muchos es así. Tiene historia, efectivamente. Bueno, el 4 es el tópico de la longevidad y el traspaso a otras generaciones. Y bueno, la conclusión políticamente correcta de que si te gustan, pues que tengas uno. Vamos a ir más al detalle. Marcas de relojes digitales que conozco son Casio, Timex, Garmin, Subunto, Fossil, Swatch, Samsung, LG y Nike. Bueno, que categorice Samsung los smartwatches como un reloj digital, me imagino que se debe al conocimiento que ha analizado. Para mucha gente, un smartwatch es un reloj digital y ciertamente su presentación puede ser digital, pero no siempre. También puede ser analógica, pese a que lo renderice en una pantalla. Pero bueno, está ahí. Me sorprende también que dentro de relojes digitales aparezca Nike. Tendrá algún modelo, pero bueno, vamos a ver qué marcas de relojes suizos baratos conoces. Fijaros cómo habla de precios asequibles. Y nos dice Swatch, Sissot, Victorinox, Hamilton, Wenger. Está bien. Bueno, y siempre la coletilla con el disclaimer, por decirlo así. ¿Qué relojes automáticos conoces? Bueno, aquí está repitiendo un poco las marcas de antes, de relojes suizos, de lujo. Vamos a ver qué relojes automáticos. Se lo vamos a redactar además de otra forma. Bueno, además nos explica un poco el funcionamiento de los relojes automáticos. Está bien. Bueno, no está mal. Digamos que lo que dice es Vox Populi. Es información que todos sabemos. Pero bueno, la está procesando y te la está expresando de una manera fácil y resumida. Vamos a ver algo más general. Vamos a ver algo más general. Bueno, bien, da los motivos de manera bastante imparcial, no se moja, pero es eso, es como una interfaz en modo texto, en modo chat de obtenerte la información. No es el buscador de Google donde te aparecen unos resultados, los cinco primeros son clickbaits vacíos y es el usuario el que tiene que discriminar, aquí estás obteniendo información que no está mal. Vamos a ver. Bueno, de nuevo se está expresando una información que es muy conocida, pero la verdad que lo resume de manera correcta, en general, no estoy viendo que meta la pata. Está bien. No es revelador, pero está bien. Ciertamente habla que no requieren baterías, como muchos humanos, confunde el término pila con batería, pero esto es que si se ha nutrido del conocimiento que hay en internet, pues claro, en internet también hay mucho desconocimiento. A ver qué te parecen los relojes de Aliexpress. Bueno, el mensaje coincide bastante con el de los relojes chinos, te deja mucha decisión a ti, pero bueno. Dice que es una apuesta arriesgada, es correcto. Bueno, aquí se lia un poco. Un poco ha opinado sobre los relojes de Aliexpress, pese a que no conoce marcas en concreto. Seguramente si le preguntara qué te parecen los destornilladores de Aliexpress habría dicho lo mismo. Una lagunilla, pero bueno, hoy está bien. Esta es una pregunta fácil porque es una pregunta con respuesta abierta, pero muy clara, que requiere pues eso, explicar la historia de Orient y ya está. Y aquí lo toca y nos hace un resumen con sus propias palabras de la historia de la marca. Vamos a preguntarle por algo más raro. Le pregunto sobre su opinión sobre Formex y lo que me está diciendo es un poco su historia y sus características. Bueno, vamos a ver con marcas raras, es mejor un reloj Cronos o un Formex. Bueno, fijaros en la generalización, le estoy preguntando por marcas, pero como yo digo reloj Cronos y reloj Formex, la he formulado un poco mal, pues me dice que es difícil determinar cuál de estos dos relojes son mejores. En realidad no son relojes, son marcas de relojes, pero como yo lo he formulado mal, él lo interpreta mal. Dice que Cronos, atractivo y lujoso, materiales de alta calidad, amplia variedad, pueden ser más caros que algunos relojes de otra marca. Y Formex, relojes duraderos. Bueno, al final nos está poniendo unos bullets, unos resúmenes de los puntos clave, que a saber de dónde ha obtenido son demasiado genéricos, pero comparten lo de que pueden ser más caros que algunas marcas. En realidad, pienso justo lo opuesto, que a igualdad de calidad, Formex o Cronos son más baratos que otras marcas. Vamos a ver qué te parecen. Es curioso, le he preguntado por Cronos, se sabía la historia, pero no asocia que Cronos sea española. Y bueno, según él, Casio es española. A ver con esto qué nos dicen. Bueno, vuelve a confundir marca española con fabricado en España. Dudo que Festina o Lotus tengan algún reloj fabricado en España y por supuesto Casio. Cuando le preguntas la opinión, que se moje, pues bueno, se remite a los hechos, a la información que hay. Obviamente ChatGPT no va a decir que Festina le cae mal, pero tampoco se está mojando, está contando su historia y sin más. Gracias. 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 encontrar Dubarch antiguos, pero que no hay relojes bajo esa marca, está equivocado. Bueno, no voy a alargarlo más, lo que veis es que CharGPT procesa muy bien el lenguaje escrito, se expresa muy bien con el lenguaje escrito, pero su fuente de conocimientos, el cómo ilvana y el cómo ha procesado la información, pues está regular. Obviamente se nutre de información en Internet y todos tendemos a creer que la información en Internet es acertada, pero le falta esa supervisión o ese criterio humano. De hecho, no me extrañaría que esto de que menciona de Dubarch, que está extinguida, pues lo haya leído de algún foro en donde alguien que creía tener la verdad dijo esto y ya está. Y seguramente luego más adelante se rebatió, pero no analizó, no procesó esta respuesta. En todo caso, los responsables de CharGPT dicen que de momento es una inteligencia muy limitada, que tiene mucho que mejorar y que solo pretende pues mostrar el progreso que están haciendo. Como primera experiencia curiosa, espero que os haya aportado algo de divulgación a esta charla del canal secundario y nos vemos en la siguiente.